Y a continuación les presentamos nuestra secuencia, No Seamos Cómplices. Ahora les contamos que un bar clandestino que atendía durante la inmovilización social fue intervenido por las autoridades en el distrito de Preña. Veamos. Tocaron la puerta y esperaron. En el interior el dueño pensó que se trataba de un potencial cliente, pero grande fue su sorpresa al encontrarse con fiscalizadores de la municipalidad de Preña y la policía. Las botellas de cerveza sobre la mesa evidenciaban que se trataba de un bar clandestino que atendía durante las horas de inmovilización social obligatoria decretada para prevenir el COVID-19. Al menos una decena de personas, entre ellas una mujer, se encontraban en el lugar, sin la mayor medida de seguridad frente al contagio. Todos en aparente estado de ebriedad. La intervención se realizó en la cuadra 9 del Girón Pilcomayo. El dueño Tomás Alberto Serquín Azañedo, una persona de edad vulnerable, atendía sin medir las consecuencias. Incluso se puso agresivo durante la intervención. ¿Por qué no cierran calabacos y ya no hay cerveza? Señor, 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 en primer lugar póngase su mazari. Entonces, pues, al chiquito se le prenden. Muy bien. En el lugar también se pudo constatar que al menos cinco personas bebían de un mismo vaso, muy pegados en una sola mesa. Este es un operativo conjunto con la comisaría de Breña y ya vemos lo que hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado gente bebiendo, sin mascarillas y exponiéndose al contagio del virus, ¿no? Vamos a continuar. Este es el primer punto. Hay muchos puntos más ahorita. Durante el operativo, uno de los clientes intentó pasar desapercibido y salió caminando como si nada, pero fue retenido por la policía. La municipalidad de Breña clausuró el local y la policía les impuso a los asistentes la multa respectiva. Y no se olvide que usted también puede denunciar a este tipo de infractores a través del número WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerde que el COVID no mata solo. No seamos cómplices.